No sé qué me pasa ¿Y dónde están las cervecitas? ¿Se ven? ¿Y esto? ¿Y tú vas a tu cerveza? ¡Toma ya! ¿Y tú vas a tu cerveza? ¡Toma ya! ¿Y las cervecitas? ¿Se ven? Las manos que tengo es para tocarte Los ojos que tengo es para mirar ¿Y eso? Las manos que tengo es para tocarte Los ojos que tengo es para mirar El día de noche yo quiero amarte El campo te busco solo por cuidarte El día de noche yo quiero amarte El campo te busco solo por cuidarte ¿Y eso es, Agatito? No tengo dinero, no tengo si pesa Pero tengo algo que a ti me interesa Es mi sentimiento con mucha nobleza Me dice que te amas de la pobreza Es mi sentimiento con mucha nobleza Me dice que te amas de la pobreza Y eso es, Agatito, Agatito Y eso es, Agatito Y eso es, Agatito El señor Al juez Alexander Un abrazo El señor El señor El señor Sarabia Y una Dona Cristina Pimienta Arriba Y otra Pimienta Y otra El señor Y otra El señor Gracias.